La provincia central china de Hubei, posible zona donde se originó el COVID-19, anunció hoy que reducirá su nivel de respuesta a la pandemia del más alto al segundo de mayor nivel a partir de este sábado. Las medidas de prevención y control contra el coronavirus también se ajustarán luego de la disminución del nivel de respuesta, dijo Zhang Junjian, vicegobernador de Hubei, en conferencia de prensa. Tras tres meses de que se mantuvieran las medidas, la propagación del virus está básicamente cortada en Hubei, cuya capital es Wuhan, dijo Zhang. Las medidas de emergencia sin precedentes durante la fase inicial prácticamente han cortado la propagación del virus. Una reducción del nivel de emergencia significa un avance importante en el trabajo de prevención y control, pero la provincia mantiene el estado de alerta y no disminuye la intensidad del trabajo. En todo territorio chino se registraron un total de 82.874 casos y 4.633 fallecidos. Hasta el momento se han recuperado 77.642 pacientes. De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, Beijing tiene solo 599 casos activos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!